¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Y de esta manera inicia la primera competición de la semana, señoras y señores, nuevamente en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Macócoli por parte del equipo de Escargata, primero tiene la oportunidad, mientras que el muchacho Nixon hace lo suyo en el carnet amarillo. Esta es una torre de cubos, pero 2.0, porque tienen por acá que armarse la torre, manteniendo el equilibrio, pero valiéndose de la tabla y de la soga, del control total para poder hacer llegar de un lado al otro. Lo logra el muchachón de la campanada. Ponía la oportunidad en el repego para Eddie Kelly. Rosemary sale ahora con la oportunidad de Escarlata. Importante que los competidores logren llevar esta estructura de una manera correcta, porque no tienen un timón realmente. Tienen que poder saber en qué momento se empiezan a desviar y hacer el correctivo. Correctivo que tienen que hacer, cambiando de posición o jalando la soga en la dirección contraria para que la estructura se acomode en el camino. Ros, ahora, saca ventaja para el equipo rojo. Eddie Kelly intenta recortar, coloca su cubo. Pero ahora el equipo Escarlata empieza a sacar un par de movimientos de ventaja. Ros, en el arranque, se la tomó con calma. Importante para que no pase lo que le acaba de pasar a Eddie Kelly. Luis, que con la brusquedad de ese jalón, hace que colapse la torre. Y buen trabajo para Rosemary, que con mucha sutileza, da la siguiente campanada para el equipo Escarlata. La capitana amarilla, ahora con la presión de tratar de recortar. Es que es complicado empezar a mover la estructura con fluidez. Mientras que Moya es el que tiene la oportunidad por parte del equipo rojo de mantener la ventaja. Viene la campanada amarilla. Le da la oportunidad a Leonardo ahora de tratar de remontar. Vamos a ver cómo lo hace en su pasada. Mientras que Moya ya llega al punto de colocar el siguiente cubo y tomar el paño. ¡Uy! Se precipitaba Leonardo. Y eso hace que colapse la estructura. Y es que este tipo de competencias es donde no puedes comer ansias. Tienes que ser totalmente calmado. Porque la pasada efectiva aporta más que una pasada rápida que hace que todo se derrumbe. Y que pierdas muchos más segundos de competencia. Así que Moya avanzando con la ventaja roja. El marcador está 2 a 2. 2 minutos con 36 segundos ya de competencia. Cae la estructura de Moya, pero también cae la de Leonardo, señoras y señores. Así que la ventaja del equipo Escarlata se va a mantener hasta el momento. ¡Dominguez! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo con esta competencia? Una competencia, Marco, que hasta el momento se ha mantenido pareja. Pero que la ventaja sigue favoreciendo al equipo Escarlata. Escarlata, Leonardo, quien estuvo en el ojo de la tormenta en la ida a Chiriquí. Son competidores que hay que decirlo. Ucrencio es un buen competidor. Pero hay que trabajar en Leonardo en el tema de la concentración. Ahora, algo importantísimo. Es la primera vez que estos competidores, Marco, tienen la experiencia de hacer un programa con el público. No es lo mismo como cuando estábamos en su momento en el EMA, donde la entrada al público siempre se daba. Sentía la algarabilla, los gritos. Y Nixon, Eddie Kelly, Claudia Tapasco, Marlene, Rosemary, por ahí el señor modelo. Han tenido esa experiencia de sentir los gritos ahí a piel, a la piel, ahí cerquita de las personas. Entonces los competidores novatos, muchos se congelaron o muchos cometieron errores infantiles. Es que era una presión distinta, Don Miguel. Claro, una presión totalmente diferente. El gran Moya se demoraba hora y media de programa en la parte superior para engancharse y desengancharse. El Ferrari se quedó sin gasolina en la parte superior. Oiga, Moya, diga la verdad. ¿Le da miedo la altura, sí o no? No. ¡Vaya! No le creo, pero es que ni un poquito. ¿O era la gente que lo tenía nervioso? Yo creo que era que iba muy rápido y no lo veíamos cuando hacía su pasada a toda velocidad, Marco. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Lo cierto es que la energía fue fantástica realmente. Así que esperamos nuevamente. ¿Contar con público acá en el campo de batalla? ¡Claro que sí! Pero bueno, estamos viendo cómo el equipo Escarlata se mantiene todavía con la ventaja. Madre ahora con la oportunidad de traer la torre consigo. Mientras que Claudia Tapasco es la que realiza la función en el carril amarillo. La ventaja la sigue teniendo el equipo Rocco Madre a punto de dar la siguiente campanada. La cuarta para el equipo de la Furia Roja. Le dice Teco a Claudia que no. Tienen que llevar la estructura hasta arriba del cubo táctico. Es que está pendiente el equipo de jueces porque aquí hay competidores que cometen errores. Iba a decir otra cosa. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Está ahora Kevin, el Superman, avanzando con la ventaja. Y buena pasada por Kevin. Le hubo bastante fluido. Bueno, lo sale. Lo veíamos bastante fluido. Se le cayó la torre. Y le da oportunidad entonces a Claudia de tratar de traer la suya rápidamente para dar la siguiente campanada para empatar esta competencia que está a cuatro a favor del equipo rojo. Tres para el equipo amarillo. Se empata, pero hay media vuelta exactamente de ventaja ya que Kevin tiene pañuelo y viene de vuelta. La oportunidad ahora la tiene Dani por parte del equipo amarillo. Alfredo, cuénteme. Marco. ¿Me puede contar de la competencia o me puede contar de Chiriquí? Cualquiera de las dos cosas. De Chiriquí, bueno, ya yo comenté al principio que me encantó muchísimo el trato de la gente. Me trataron muy bonito. Mucha gente bella. Sí, lo trataron bonito. Mira, acabo de recordar algo que vivimos espectacular que fue... ¿Qué cosa? La comida de la mamá de Nixon. Fuimos a comer a la casa de Nixon. Oye, sí, saludos a la papá de Nixon, que son los máximos. Oye, y vamos a tener reportajes de todas estas cosas. ¿Qué? O sea, ¿vieron todo lo que me comí este día? Todo, todo en todos lados. Todo en todos lados está grabado. Sí. Así que ahora todo lo vamos a ver. Bueno, y retomando la competencia, voy a destacar que la complejidad de esta prueba está en que la superficie en algunas partes es más corrugada que otras. Entonces, puede variar la velocidad y cuando se te frena la tabla es donde corres mayor riesgo de que se te caigan los cubos. Sin embargo, si tú logras salir y mantener una inercia, o sea, una misma velocidad de principio a fin, podrías llegar sin ningún inconveniente al otro extremo. Eso sí, tienes que mantener la velocidad. En mi caso, yo trataba de utilizar movimientos más prolongados. Es decir, en vez de hacerlo corto, que probablemente te genere mayor cambio de ritmo, taqui, 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 yo lo hacía con movimientos un poco más largos y lograba hacer desplazamientos más amplios para llegar más rápido hacia el otro extremo, pero manteniendo el mismo ritmo. En el momento que tú varias el ritmo, es donde corres más riesgo de que se caiga la torre. Si los competidores logran mantener un ritmo en toda la superficie, eso hace que se desplacen muchísimo más y que logren obtener el objetivo que quieren. Ya Luli está tomando pañuelo y va de regreso. Daniel, ¿tienes algo para nosotros? ¿Alguna información interesante por allá? ¿Qué tienes para decirnos? ¡Dani! Así es, señor Alfredo, olvídate de hacer filas. Alfredo, olvídate de hacer filas. ¡Hasta! Hace cualquier fila por ti. Los expertos en mandado. Cárgalo en su Play Store o App Store. Ya lo sabes. Alfredo, si usted quiere hacer un mandado, descárguelo mejor. Se ahorra tiempo. Continúa la competencia por acá. Ya la estoy descargando, Daniel. Ya estoy aquí con mi teléfono descargando ya la aplicación rápidamente. Así es. Continúa la competencia con Luli Pop. La capitana del equipo Escarlata. ¡Uy! Dani, por acá. Daniel Curioso. Avanzando. Va a colocar los jugos en su lugar. Avanza Dani. Tiene que ser rápido, Dani, en esta parte. ¡Métale velocidad, candela, Dani! No hay tiempo para estar acomodando y haciendo tanto pirulete. Viene Dani. Ahora sí, acá esta parte con mucha tranquilidad, con mucha calma. Luli lo hace. Da la campanada al gran Dani. Y sale sol. Tiene sol por acá. Oiga, recordar de que MAD está en el campo de batalla. Reemplazando a la competidora Liz Becerra. Oiga, Daniel. Cuénteme. Es que Liz compitió en Chiriquí y se lastimó. El pie allá realmente dio todo lo que podía, pero se volvió a lastimar. Y bueno, MAD está en el campo de batalla porque está incapacitada. Eso pasa, Marco, cuando uno tiene la sangre competitiva. Muchas ganas de competir. Claro, y tu guapa Chiriquí, tú no quieres ir lesionado. Oiga, Daniel, y la coreografía, ¿para cuándo está vestido igualito que yo? Ahora vamos a hacer 3, 2, 1 como Alfredo. Sí, 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 hay que bailar con Alfredo. Me gusta, me gusta esa idea. Ahí está la chica, por acá el señor modelo. Quedó sin voz el señor modelo el día domingo. Un muchacho que trabajó muchísimo. El día sábado, perdón. Trabajó muchísimo. Narró mucha competencia. Sí, estuvo ahí dándole y dándole y dándole. Y dio muchas entrevistas. Y dándole y dándole y dándole a la competencia. Así que el señor modelo dice por acá que era el más querido entre la tercera edad, entre los abuelitos que fueron allá a vernos. Saludos a las abuelitas, claro, ¿por qué no? Es que lo ven así, como lo ven de mí, porque eso suena feo que yo lo diga. Fue esa cosita hermosa, sí. La cara, el que lo ve, el que lo ve, dice mi tía. Decía mi tía, el que lo ve lo compra. ¿Por qué? Porque se ve así, tierno. ¿Y cómo es? Amable. Es un buen pelado el señor modelo. Ah, bueno, pero es un buen pelado entonces. A mí, Marco, yo le decía algo, a mí me conta que es un buen pelado. Ahí está el señor modelo avanzando. Viene por acá. El señor modelo da la campanada. La competidora María Sol. La competencia sigue empate, pero la instancia favorece a los Escarlata. ¿Cuándo estamos ras en el último minuto de la competencia? Último minuto de la competencia y esto está empatado. Brian por parte del equipo amarillo, modelo por parte del equipo rojo. Media vuelta de ventaja tiene el equipo Escarlata y quedan 43 segundos de competencia. Siguen avanzando los competidores, tratando de dar la campanada. Podría el equipo rojo tenerla de su lado, pero con tanta presión, tensión y altura de esta torre de cubos, nada está escrito en piedra. Tiene pañuelo modelo. Brian tratando de traerlo para tomar también su respectivo pañuelo. Modelo solamente tiene el retorno para dar la campanada de los primeros 100 puntos de la tarde. Hasta el momento esto sigue empate. Cae la torre del modelo. Brian todavía con oportunidad. ¿Para quién puede ser esto? La concentración de Brian. Modelo tratando de armar rápidamente. Y esto va a terminar en campana. Y parece que se va a empatar. Uy, uy, uy. Se pone interesante la competencia porque el tiempo se agunda. Y esto, señoras y señores, se acaba de empatar. ¡Bian! Y puede ser para cualquiera modelo que le mete velocidad. Vamos a ver si lo logra. A ver, avanza. Parece que lo tiene. Parece que sí, pero Brian se acerca. Parece que lo tiene modelo. Parece que sí. Lo tiene. Y con esta campanada, los primeros 100 puntos de la tarde se van con el equipo rojo. Celebra el equipo escarlato de buena manera iniciando la semana con el pie derecho. ¡Contentos! Se les ve contentos a los rojitos celebrando esta primera victoria de la tarde en la competencia. ¡Bian! 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 ¡Bian!